Más de 70 artistas, intelectuales y académicos argentinos sostuvieron este lunes un emotivo intercambio con el presidente cubano. A ellos el mandatario extendió un abrazo fraterno y les confesó su emoción por verlos a todos juntos allí reunidos. Ustedes aquí en Argentina en todos estos años han sido la vanguardia intelectual en defensa del pueblo argentino y por supuesto han sido también la vanguardia intelectual que ha alimentado esos sentimientos a nivel continental, a nivel de Latinoamérica, a nivel del Caribe y por supuesto son todos muy entrañables para nuestro país. El jefe de estado calificó el encuentro como una continuidad del celebrado en diciembre de 2019 durante su anterior visita y aseguró que guardaba un grato recuerdo de aquella reunión. Tres años han transcurrido desde entonces, dijo, y el mundo ha cambiado visiblemente. Abordó la compleja realidad cubana agravada por una arremetida imperial sin precedentes y se refirió a lo que acontece en América Latina donde las fuerzas de izquierda han ido ganando posiciones mientras el imperio no descansa y usa todos los medios a su alcance para revertir ese panorama. Abordó la compleja realidad cubana agravada por una arremetida imperial sin precedentes y se refirió a lo que acontece en América Latina donde las fuerzas de izquierda han ido ganando posiciones mientras Estados Unidos no descansa y usa todos los medios a su alcance para revertir ese panorama. Sobre los desafíos actuales de la región aseguró que existe un compendio de valores, conceptos y de teoría revolucionaria. Lo que se necesita, enfatizó, es ver cómo se convierten en acciones concretas para revertir el orden injusto que sufre el mundo y sobre todo los países del sur. La intervención del mandatario dio paso al diálogo. La prestigiosa intelectual Estela Caloni aseguró que Cuba devino foco de la resistencia del continente y por ello se ha convertido en la primera muralla que el imperialismo quiere eliminar. Tenemos que defender a Cuba Muerte porque ellos, si pegan ahí, pegan al ejemplo de la resistencia, el ejemplo más grande de resistencia que tiene América Latina, no ha habido otro. Lo único que pido es que tomemos conciencia ya y urgente del momento que estamos viviendo, el más grave en América Latina y aquí hay gente maravillosa, valiosa que lo puede hacer muy bien. El cineasta, político y ministro de Cultura de Argentina, Tristan Bauer, agradeció también a los cubanos por haber defendido su revolución. Es importante que ustedes, tantos años después y después de tantas agresiones, tantas agresiones, estuvimos al borde incluso de la hecatombe nuclear, logran mantener y sostener esta revolución. El director de Casa Patria Grande de la Presidencia Argentina, Matías Capeluto, calificó de bien compleja la situación en América Latina, donde está surgiendo un nuevo tipo de fascismo que genera incluso apoyos populares, un fenómeno que debe ser objeto de debate entre las fuerzas progresistas del continente. Opinó que los organismos de concertación política e integración regional, como la CELAC, tienen que abrirse mucho más hacia los pueblos. Parece que tiene que seguir profundizándose, porque tenemos que abrir estos espacios, porque los problemas que tenemos son comunes y las soluciones van a ser comunes. Entonces, el desafío que tenemos es tener mucho más pueblo dentro de la CELAC, si vuelve una sur, que una sur tenga más pueblo, porque hay una nueva generación que parece estar quedando fuera del debate y, como dije antes, la liberación de esa generación también va a pasar por acá. Desde la emoción del encuentro, el presidente Díaz-Canel destacó la trascendencia de la unidad en las luchas presentes y por venir. Estamos con ustedes, juntos por nuestra América, y muchísimas gracias por habernos acogido, y muchísimas gracias por todos los sentimientos que han compartido con nosotros. Y tengan siempre la seguridad de que Cuba no les va a fallar. ¡Viva Cuba! Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana